La vida es pa' mi gente, la vida es pa' la calle La vida es pa' mi gente, la vida es pa' la calle Y ya vienen llegando, ¿dónde están? La gente de los países, yo los veo muy contentos Y es que yo los veo muy felices ¿Qué trajeron? La vida es pa' mi gente, la vida es pa' la calle La vida es pa' mi gente, la vida es pa' la calle La vida es alegría, la vida es pa' gozarla Olvidemos las penas y vamos a disfrutarlas con lo que sé La vida es pa' mi gente, la vida es pa' la calle La vida es pa' mi gente, la vida es pa' la calle ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? ¡Vamos! La vida es alegría, la vida es alegría, la vida es alegría La vida es pa' gozarla, no olvidemos las penas y vamos a disfrutarla con lo que sé La vida es pa' mi gente, la vida es pa' la calle La vida es pa' mi gente, la vida es pa' la calle Y ese vamos, mi gente, es hasta el otro día Ay, que no paren la fiesta y que siga la alegría La vida es pa' mi gente, la vida es pa' la calle La vida es pa' mi gente, la vida es pa' la calle ¡Vamos, tía! ¿Qué me trajeron la gente de mal? ¡Requí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Qué gracias!